Vais a ver al final de este vídeo la diferencia entre un periodista indigno y un periodista digno. Entre uno que recibe información interesada y que defiende a un colectivo, al colectivo arbitral, nacer y dedicarte a una profesión para eso, se convierte en un portavoz de ellos. Y otro que no tiene ningún compromiso con la información que recibe y que es un periodista de los buenos que trata de dar la información de forma objetiva. Y no es fácil en su caso. Es decir, es la diferencia entre Isaac Fouto y Miguel Quintana. ¡Empezamos! Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Diferencio a estos dos periodistas, lo veremos enseguida porque antes vamos con una cosita de Mbappé, hay que hacer una actualización, me vais a perdonar que luego hay gente que dice pues ya dejó el vídeo, bueno, no sé qué. Usted, aguantad un poquito, aguantad, coño. Han pasado cosas con Mbappé que cualquier día ficha o no ficha y estamos aquí en Braga si no decimos nada. Venga. Digo, que comparo a estos dos porque los dos están en radio, los dos están en televisión y además están en radio y televisiones que pertenecen a este establishment y que son además instrumentos de la Liga porque al final la Liga subvenciona a todo esto, a todos estos medios. Hemos contado un millón de veces con publicidad institucional y tal y es difícil decir cosas en contra de la Liga. Bueno, pues vamos a ver la dignidad de uno y la indignidad del otro, ¿no? Cómo va uno a tratar de exponer los temas de manera objetiva y el otro pues dando la información con un interés, con un interés muy claro y además ocultando lo más importante del caso Barcelona-Negreira, ¿no? Y de las declaraciones de los 21 árbitros, los testimonios de los 21 árbitros, ¿no? Las conclusiones que saca uno y las conclusiones que saca otro. El sentido común y el interés y el tomar a la gente por estúpido. Que habrá quien lo sea, efectivamente, por desgracia hay mucha, pero si tienes un poquito de sentido crítico, ahí ves la diferencia. Y digo que les comparo estos dos porque luego están los periodistas ya consagrados, o sea, los Manolo Lama, todos esos, o Manu Carreño, no sé, a estos pueden dar palos, ¿no? Que quizá no se espere en sus cadenas que lo hagan, pero ya gente consagrada ahí puede hacer más o menos lo que le dé la gana. Aquí lo jodido es ser joven, estar empezando la profesión o que todavía te tengas que labrar ahí, o sea, que lo tengas más difícil que un consagrado y simplemente tener dignidad o no tenerla. Y estar, y el otro día en una entrevista con Iñaki Angulo lo dijo, en la posición de que el día de mañana te pueden decir largo de aquí porque has dicho una cosa que no nos gusta, o servir de la manera más rastrera a quien te está patrocinando. Lo vemos enseguida, porque antes, pequeña información sobre Mbappé, bueno, hemos tenido un día de, sí, de... Al final, con Mbappé pocas veces es información, es más que nada interpretación de lo que está pasando, ¿no? Pero sí que es verdad que desde Francia hoy se ha dicho que quizá el anuncio de Mbappé venga más rápido de lo que la gente cree y es algo que ha reivindicado, además, el amigo del canal, Ricardo Ramos Neira, que a ver si hacemos alguna colaboración con él. El otro día estuve hablando antes de fin de año diciendo a ver si los primeros días de enero y al final no se ha dado, también por el viaje y todo esto, igual está viendo este vídeo, luego hablamos, Ricardo, para hacer algo, para hacer algo porque estamos en días... De verdad lo creo, porque ya lo he dicho aquí mil veces, de aquí al 1 de febrero, creo que estamos en días decisivos. Y Ricardo decía en uno de los vídeos ayer que la declaración o la decisión de Mbappé va a ser más inminente de lo que la gente cree y hoy en Francia estaban diciendo eso. Decía Ramón Álvarez de Montt que cree que en el PSG ellos piensan que le ha llegado, que en el PSG creen que Mbappé se va por lo que dijo el otro día del acuerdo que hay, que están protegidos él, el presidente, el club y tal y cual y tienen esa sospecha y al parecer habría habido un acuerdo entre ellos también porque al que el AIFI rebajase el lenguaje, no como lo que dijo en verano, sino que en esta ocasión, pues sí, quiere que se quede, tiene lo mejor que le puedan ofrecer y tal y cual, pero no una cosa de ponerle contra el espalda y la pared y de enfrentarle a la gente. Y es verdad que todo eso en teoría se está cumpliendo. Ahora ya veremos, porque ha salido el Daniel Riolo este, creo que se llama así, ¿no? Daniel Riolo. El periodista este francés, creo que es de Radio Montecarlo, a decir que el PSG, que está en condiciones de asegurar, que el PSG le está ofreciendo a Mbappé y nos lo queremos, naturalmente. Es que a mí ya me da igual. Es que da mucho asco, porque le ofrece más de 100, una cifra que supera los 100 millones de euros netos. 100 millones de euros netos lo supera. A ver, Mbappé en teoría ha dicho que no a todos esos intentos de renovación. Mandó la famosa carta diciendo que no, que ni por todo el oro del mundo que se olvidasen que no iba a renovar y tal. Y en esas, en teoría estamos. Pero este cabrón es tan... Bueno, si es que ya lo hemos visto, pero si es que esto ya lo ha hecho. Lo estará forzando... Claro, es una de las opciones, ¿no? Que al final se quede. Y lo habrá forzado todo de tal manera que habrá llegado a esta cifra absolutamente monstruosa y se habrá salido con la suya. Así el otro día la madre dijo que habrían aceptado 10.000 millones, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no? Ellos están en eso. Y la partida es clara. Si es que además, ¿para qué seguir avanzando los próximos meses? O sea, ahí tienes tu morterada y el Madrid te dice... Tú ya sabes lo que tienes aquí desde hace mucho tiempo. 1 de febrero. Porque os recuerdo una cosa. Ha pasado el 15 de enero, ¿eh? Ha pasado ya. En ese primer límite que se puso con información que iba bien tirada pero que a mí me parecía muy precipitado lo del 15 de enero. El 15 de enero para saber si efectivamente el futbolista quería la oferta del Real Madrid que eso no lo sabemos todavía pero el 1 de febrero para conseguir un compromiso firmado por él que es otra de las informaciones que viene de Francia. El Madrid lo que quiere... Bueno, no hace falta que venga de Francia. Esto ya lo sabemos. El Madrid lo que quiere es un compromiso firmado antes del 1 de febrero que es mi información. Igual se va a una semana o dos más tarde y a lo mejor hasta nos enteramos más tarde. Pero por lo que parece Mbappé y es que además no tiene motivo para lo contrario teniendo en cuenta que ya tiene los dos ofrecimientos. Decidirse cuanto antes y yo aquí ya no sé lo que va a elegir y me temo, a pesar de la información de Ramón de quien me fío y mucho además me temo que se va a quedar en el Paris Saint-Germain porque es un contrato árabe en Europa. Un contrato como de Arabia en Europa, ¿no? A pesar de que quien se lo ofrezca es Qatar como siempre ha sido. Así que bueno, venga, vamos con lo de Fouto y Quintana. Fijaos, a ver, no puedo coger porque estuvo media hora Quintana, ¿eh? Analizando con su grupo de... con su gente, con sus colaboradores el tema y estuvo muy bien porque, bueno, vamos a escuchar las tres conclusiones que saca. Insisto, la secuencia es mucho más larga y no la voy a poner toda pero me parece muy interesante estas tres conclusiones sobre todo lo que estaban hablando y sobre... y basado... basadas en los testimonios de los 21 árbitros. Estas son las tres conclusiones que extraemos de todo lo que han dicho los árbitros. La primera, que Enrique Negreira no era un florero del CDA. La segunda es que existe un índice corrector barra corruptor en el que también influía, evidentemente, uno de los vicepresidentes como es Enrique Negreira. Y la tercera, que su hijo, pues claro, ofrecía y se lucraba de unas sesiones de coaching para las que podía estar preparado pero que también parecía que podían beneficiar a los técnicos, perdón, no, a los árbitros que pagaban por esas sesiones además en negro. Al final, lo que te sale de todo esto es algo muy cutre. Muy cutre y muy impropio de algo tan importante como debe ser el arbitraje. El arbitraje es una cuestión de fe, de confianza. Y en el momento en el que... Bueno, luego continúa ahí, pide la dimisión de Medina Cantalejo porque dice lo que nos contó no es real a lo que están diciendo todos estos árbitros. Dice que... Además, es que me ha gustado mucho escucharle porque habla nuestro idioma. Viene a decir lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo pues madridistas y gente que nos hemos metido en esto a saco que es una simple deducción lógica de lo que está pasando aquí. Y es lo que está diciendo el juez de instrucción también. A ver, ¿para qué cojones pagaba el Barça? También habla, por cierto, de lo que dicen la mayoría de los árbitros que el Barça no lo consiguió pero les preguntaron a la mayoría de ellos pero lo intentó y dicen pues creemos que sí que el Barça quería influenciar el mismo Enrique Znegre influenciar en el arbitraje. El mismo Enrique Znegre dijo en su día en la fiscalía que el Barça buscaba la neutralidad. Entonces, claro, aquí Quintana habla de el delito de actividad de mera actividad o sea, si tú ya estás intentando eso que son dos preguntas muy lógicas o que el Barça lo consiguió o no, vale pero ¿qué intentaba? ¿intentaba? ¿intentaba influenciar? Pues ya está no más preguntas, señoría. Entonces, él saque estas conclusiones pide la dimisión de Medina Cantalejo habla nuestro idioma no es fácil en su caso hacer todo esto porque insisto es un tipo que al principio fue independiente luego porque es muy bueno le llamaron los medios como Radiomarca como Dazón y tal y ahí él navega un poco entre dos aguas porque es un tipo que tiene una opinión formada que tendrá presiones por parte de las casas donde trabaja hay que recordar que su jefe en Dazón por ejemplo es Kim Domenech a Radiomarca no le interesa que se descubra que la liga es corrupta o que ha habido un club que ha ganado muchas ligas y que ha sido corrupto por haber pagado y efectivamente haber influenciado haberlo intentado en el arbitraje durante tanto tiempo o sea es un tío que con este programa que hizo ayer de la pizarra de Quintana se atrevió y mucho y mucho y en alguna ocasión ha comentado que igual un día con estas cosas pues a lo mejor le dicen chao pero tiene esa dignidad profesional porque no se puede aguantar al hecho de que está saliendo todo esto y aquí no decimos nada pero no me jodas ¿no? bueno pues esto por un lado vamos a escuchar a Fouto en la cadena COPE sus conclusiones estaba leyendo todo el informe de los testimonios de los árbitros hemos escuchado las conclusiones de Quintana analizadas de manera objetiva y las conclusiones de Fouto mira Fouto está leyendo las declaraciones de los 21 árbitros ante la Guardia Civil en el caso Negreira ¿has terminado Fouto de leer las declaraciones de todos? he terminado las 21 1.130 folios del secreto de sumario ¿te has leído 1.130 folios? 1.130 folios secreto de sumario pieza separada tomo 1 de la pieza que está ya en manos del juez Aguirre ¿has vio Fouto? declarado sí, sí llevo desde el sábado leyendo declararon 21 árbitros 12 exárbitros que ya no pertenecen a la federación y 9 que todavía tienen alguna vinculación con la federación todos Juanma tienen un denominador común cada uno de distintas maneras porque evidentemente son 6-7 folios por cabeza todos tienen un denominador común ninguno sabía que los Negreira cobraban del Barça todos se enteraron como todo el mundo por la prensa todos manifiestan que Negreira jamás les insinuó nada de interferir en ningún resultado y los 21 todos manifiestan que los pagos al Barça no interfirieron en la integridad de la competición del hijo de Negreira hay una información que se ha obviado desconozco por qué que además de llevar con su coche algunos árbitros al Camp Nou también los llevaba al campo del Español al campo del Girona incluso algún cliente que tenía árbitro de segunda división a los campos del Sabadell y del Nasti de Tarragona yo lo añado por si también interesa fijaos es que es increíble las conclusiones de este tío claro si es que está defendiendo un colectivo está defendiendo a un colectivo que le da una información privilegiada para él él cumple un rol en la radio no sé si fue asignado en su día o se lo tomó tan en serio que es que ya es un soldado de eso entonces no está dando buena información porque es una parte de la información pero no es toda escuchábamos a Quintana que efectivamente cuenta esto mismo también y dice ojo que los árbitros también igual no habéis escuchado ahí pero en en este en este rato de vamos en todo el programa este de la pizarra de Quintana lo dice no dice nada de lo de que Negreira no era un florero para no contradecir a su verdadero jefe que es Medina Cantalejo tampoco dice nada del índice corrector y que los árbitros lo llaman el índice corruptor porque como decía Quintana en su programa esto no lo dicen periodistas lo dicen los mismos árbitros de Sofoto ni una sola palabra pero si nos quiere contar que el hijo de Negreira les llevaba no solo a los árbitros al Camp Nou sino también a otros estadios ahí en Cataluña eso sí que le parece relevante ahora lo anteriormente dicho no le parece relevante y comparamos a uno y a otro y creo que son muy comparables por lo que decía al inicio de este vídeo pues vemos de qué va esta historia si nos acercamos desde un punto de vista lo más objetivo posible al caso Barcelona Negreira sacamos las conclusiones que el sentido común nos indica y nos acercamos desde un punto de vista interesado como el de Foto alguno dirá el tuyo también es interesado porque eres del Real Madrid a ver aquí vamos con el Real Madrid nunca lo hemos negado pero yo creo que el acercamiento que hemos tenido a esta historia ha sido la que tiene que ser partiendo de una base clarísima el Barça tuvo relación con un vicepresidente del comité técnico de árbitros cosa que no puede hacer y no solo tuvo relación mercantil sino que además le pagó 8 millones durante 20 años y no un presidente 4 durante 2 décadas y uno le cuadruplicó el sueldo o sea partiendo de esa premisa que es escandalosa a partir de ahí nosotros hemos tratado de decir lo que dice la lógica ¿para qué pagas? ¿para qué pagas? por cierto Quintana también en su programa decía lo de los informes no desviemos aquí la atención que es algo que no se ha dicho en muchos sitios lo ha dicho este muchacho lo que enseñó la portal en los informes del hijo no me estás hablando de los informes del padre que eran verbales durante después de la rueda de prensa de la portal en muy poquitos sitios se hizo hincapié en eso de hecho los periodistas que estaban allí ninguno le dijo pero usted me está enseñando los informes del hijo dígame qué hizo el padre para pagarle 8 millones o sea no ha habido actitud crítica en ningún lado muy poquitos han sido los periodistas muy poquitas son las excepciones así que pues mira muy bien Quintana Fouto ya le conocíamos y quería resaltar esta diferencia porque creo que es muy necesaria porque lo estamos viendo en el fútbol y también lo vemos en otras historias por desgracia hay muchos intereses clubes de fútbol gobiernos que pagan que subvencionan a medios la información viene en muchos casos tergiversada o comprada directamente por esto aquí hay que tener actitud crítica para saber quién te está contando la verdad y quién te está tratando de engañar que os bañe muy bien dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad compartid y nos vemos en el siguiente chao